Esta es la historia de la Cueva del Diablo Ahí viene el sonro de la estrella Un hombre muy enamorado De pronto se le aparece La joven que había soñado Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Pintapalapa, con orgullo te cantamos Ella lo invitó a pasar A una Cueva muy bonita No sabiendo que se iba a quedar Encantado por enamorado Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Nadie sabe, nadie supo La espeluznante historia de un hombre enamorado Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Y lloró, y lloró al ver su soñado amor Y lloró, y lloró al ver su soñado amor 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 Y lloró al ver su soñado amor